Adentrar a la ciencia y tecnología a niños de 4 a 16 años es el objetivo de este programa. Se trata del First Lego League, programa de robótica y Steam, catalogado como el más importante del mundo con presencia en 110 países y que trajo a México Fundación Robotics. A Jalisco llegó uno de los eventos clasificatorios de la temporada 2022-2023 y la sede fue el Tech Millennium Campus Zapopan, que recibió a más de 500 estudiantes de educación básica de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa y San Luis Potosí. First Lego League es un programa internacional para introducir a los niños en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, conjuntamente llamados Steam, y con el que se busca que exploren problemas del mundo real mientras se divierten. La temática de esta temporada 2022-2023 fue nombrada Super Powered, con un gran reto, explorar de dónde proviene la energía, cómo se distribuye, almacena y usa. Con ello los equipos pusieron a trabajar su creatividad para innovar en un mejor futuro energético y crear proyectos que impacten en su comunidad de manera económica y no contaminante. Durante el ciclo escolar 2022-2023 se tuvo un importante crecimiento y llegó a más de 800 escuelas de educación básica, lo que le hizo sumar más de 40 mil estudiantes. Durante febrero y marzo se llevarán a cabo otros eventos en distintos estados del país y el 11 de marzo se celebrará el gran evento nacional en la Ciudad de México. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.